Hola Champions, espero que tengan un buen inicio de semana, les cuento que no me ha parecido estos días porque no me he sentido para nada bien desde que tuvimos esos problemas con la policía, con el evento y he buscado una forma de saber cómo recompensarles a todas las personas que se tomaron su tiempo de que asistieron al evento porque mi deber es con ustedes y creo que la forma en cómo lo vamos a solucionar creo que les va a gustar muchísimo así que no lo puedo explicar en estas dos o tres historias, lo voy a explicar en un en vivo pidiendo disculpas, agradeciendo y dando esa noticia por todos los mensajes también de apoyo así que pilas muchachos porque creo que les va a gustar la solución y no he querido salir justamente por eso pero como ya la tenemos, el en vivo otra cosa que quería comentarles muchachos es que no ha pasado ni una semana para que ya mismo se acabe la primera tanda de Raimi Café o sea, si no lo vio, si no lo vio, se lo perdió, ahorita ya solamente me comentaron que faltan pocos pero han pasado cuatro días y ya mismo se acaba eso me tiene muy alegre, no solamente por el producto sino porque hay familias enteras levantándose muy temprano para sacar el mejor café del Ecuador porque sin duda es el mejor y eso lo vamos a demostrar porque no solamente queremos que la gente consuma aquí sino que sea en todo el mundo y ya vamos a abrir una línea de Whatsapp para todas las personas de provincia así que estén pendientes al Instagram oficial de Raimi Café como para que disfruten y vean que el Ecuador se puede sacar adelante yo soy un cliente muchachos de que si no disfruto el aroma del café pues simplemente no lo compro por eso mi café tiene esta valvulita como para que ustedes sientan ese aroma y les transporte ahí donde les servía la abuelita donde les servía la tía a su mamá el cafecito así de chuspa, uy no, todo esto me emociona muchísimo así que para todas las personas que todavía me están preguntando dónde se encuentra el café por ahora es solamente en un lugar que es en la Mariscal Sucre y a Javi en la Panadería La Unión ahí van a encontrar siempre mientras mi guambra descansa voy a hacer un cafecito, aquí tengo mi cafecito de Raimi este de mi amigo Damián, aquí está mi cafetera y mi gorra muchachos, les cuento que el video que subimos de ayer de la Corporación Favorita está en Tendencia 4 mi buen John me avisó, qué bonito, qué chévere es estar en Tendencia a los años pero qué bacán, así que si no han visto el video van a verlo porque está una bestia por si acaso, para las personas que preguntaron cuál es el Instagram de la señora Chan es este, pero obviamente no todavía no lo hace público no sabemos cuándo, pero igual les dejo bueno ahí tocó tomar cafecito, mujer cafecito muchachos ya saben, es nuevo, es del Champ y es ecuatriano, está muy bueno, así que tienen que ir a probar muy lindo, muy lindo no sé si ustedes son fan de las combis, pero vean qué bonito o sea, yo ando en busca de una combi no para viajar, sino para darle otra utilidad pero me da mucho miedo de que chuta se dañe o estire la pata al mes o al mes y medio no sé cómo será con respecto a los arreglos así que si alguien me puede recomendar antes de ir buscando una combi o un mecánico sería súper interesante